¡Aplausos! 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 Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno en un bar Desesperado, en el olvido, estoy lleno en un bar Sé que te busco demasiado, que te pretende en cantidad Pues todo es felicidad Y mi amor nunca se baja Y mi amor nunca capaz de fallar Nunca te amas ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde te has perdido? Abro un poco el corazón, deja amarte el corazón Ven y sácame de este bar Estoy tripado, estoy lleno Estoy lleno, estoy lleno en un bar Desesperado, en el olvido amor Estoy lleno en un bar Desesperado, en el olvido Estoy lleno, estoy lleno en un bar Desesperado, en el olvido, estoy lleno en un bar Depútenme del amor Aunque lo sé, el que todo Y mi corazón Yo quiero ser tu sol Me da rescata de amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Buenas noches a todos Nosotros somos la típica Y vamos a estar acá Así nos vamos a decir Para ustedes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, hey, hey Oh, 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 oh Sonido Estoy atrás del lugar Muy desesperado Muy aqui no olvido Soy atrás del lugar ¡Hey! Muchos años uno cree que al caer en levantarse y de repente ya no te paras Y el amor es temporal que no te puede pasar y de repente estás muy solo Afuera, afuera no te pido solo adentro Afuera, afuera no te pido solo adentro Afuera, te ves para que al viento sin dudarlo Afuera, nada está solo adentro Afuera, nada está solo adentro Que yo creo que puedes estar y de repente ya me perdiste Y uno cree que puede creer y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Afuera, afuera no te pido solo adentro Afuera, afuera no te pido solo adentro Afuera, te ves para que al viento sin dudarlo Afuera, nada está solo adentro Ah, ah, ah No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Y a cada amor, en un cinta ligera Nada no me da, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más Y a cada amor, en un cinta ligera Nada no me da, nada más queda Nada más Y a cada amor, en un cinta ligera Y a cada amor, en un cinta ligera Nada no me da, nada más queda 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 Muchas gracias La canción se llama Quisiera Como quisiera ser la huella de tus pasos Para poderte seguir A donde quieras Como quisiera ser la almohada de tu cama Donde posan todos tus sueños Tus pensamientos Como quisiera Cuanto quisiera ser el agua Que te tomas y refresca Tu boquita Quisiera ser la sombra de tus días Y despertarte en las mañanas Con un beso Con un beso en la mejilla Como quisiera Como quisiera Quisiera ser el agua Quisiera ser el perfume de tu cuerpo Ser la esencia de tus besos Ser tu vida en el recuerdo Ser el niño de tus ojos Ser el olor de tu cabello Y estar impregnado Y estar impregnado en ti Quisiera yo Yo comprarte un carro nuevo Darte un viaje a la luna Ser la prima de Neruda O pintar como Picasso Ser el rinduero en tus mañanas Y arruñarte niña linda Con mis besos Y caricias o mi amor Y estar impregnado en ti Yo comprarte un fresco Yo comprarte unYeah ¡Goodb самом tu piel! Quiero presentar a uno de los mejores guitarristas de Chicago Este hombre compartió hace 100 años con J.K. Spills Y viene a aportar algo de su talento en mi canción Bienvenido J.K. Spills ¡A la plaza por favor! Como quisiera ser la huella de tus pasos Para poderte seguir a donde quieras Como quisiera ser la almohada de tu cama Con que posan todos tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos Como quisiera, cuanto quisiera ser el agua que te tomas Y refresca tu boquita y ser la sombra de tus días Y después de la estar de las mañanas con un beso Quisiera ser perjuven en tu cuerpo Ser la esencia de tus besos Ser el niño del recuerdo, ser el niño de tus ojos Ser el niño del cabello que está impregado en ti Quisiera yo, yo con tanto un carro nuevo Tanto viaje a la luna, ser la pluma de ternura O picar como Picasso, ser Gilberto en tus mañanas De arrullarte niña linda Y con mis besos y caricias Con mi amor, impregnado en ti Amor, impregnado en ti Y quisiera ser la almohada de tus pasos Para poderte seguir a donde quiera Como quisiera ser la almohada de tu cama Donde posan todos tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos Como quisiera Quisiera ser perjuven en tu cuerpo Ser la esencia de tus besos Ser tu vida en el recuerdo Ser el niño de tus ojos Ser el dolor de tu cabello Y estar impregnado en ti Quisiera yo, yo con tanto un carro nuevo Darte un viaje a la luna Ser la pluma de ternura O picar como Picasso, ser Gilberto en tus mañanas De arrullarte niña linda Con mis besos y caricias O mi amor, impregnado en ti Son de arcas Somos las gondas Somos la fiesta Son de arcas Y me acabo en ti Muchas gracias, un aplauso para Get Your Friends Juan Carlos Molina, una fusión para ustedes Gracias Milwaukee A ver si se lo saben Adentro hay un volcán, un todo es callado Yo quiero estar tranquilo En mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar A nadie le hace daño Yo, yo Y yo estoy aquí Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y te amaré por siempre De la noche de irse la cama Que no sean cánibes Se van a abrazar Yo quiero guitarra Y yo te amaré por siempre 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 Porque la noche de irse la cama Y de la noche de irse la cama Y yo te amaré Me amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los bien grandes se van a atrasar Muchas gracias Con esto hacemos la tinta 27 de septiembre estaremos en Chicago Una vez más ¡Vamos! Yo estoy aquí Por yo y no voy Y mi corazón llorará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los bien grandes se van a atrasar ¡Vamos! 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 Muchas gracias, buena noche Cuarto paso para despedir a la tinta